Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto, durante la inauguración del cuartel de la onceava brigada de la policía militar en San Pedro de las Colonias, Coahuila, aseveró que la ley de seguridad interior hace tiempo que dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad. Corea del Norte declaró que culminó su armamento nuclear con el lanzamiento esta madrugada de su nuevo misil balístico intercontinental capaz de alcanzar a Estados Unidos. La liberación de los precios de las gasolinas en el país promueve la inversión y la competencia en el sector, lo que se traduce en mejores servicios para los consumidores mexicanos, aseguró el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, quien negó que habrá un repunte abrupto en los precios con la medida. Investigadores del Centro de Desarrollo Aereoespacial del Instituto Politécnico Nacional, trabajan en el desarrollo de un satélite que permitirá monitorear el calentamiento global. Los estudios Marvel difundieron el póster y el primer adelanto de su próxima película, Avengers Infinity War, que será estrenada en mayo del próximo año. Luego de más de 30 años de ausencia, la legendaria marca automotriz Alfa Romeo volverá a la Fórmula 1 a partir de la temporada 2018 en asociación con la escudería Sauber. La zona arqueológica del Templo Mayor, capital de la antigua civilización mexica, estrenó un sistema de iluminación que permitirá redescubrir nuevas formas y relieves en los vestigios situados en el corazón de la urbe mexicana, aseguró la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda. Notimex, comunicación global.